El proyecto de Sánchez para suprimir la sedición continúa avanzando. Víctor Casas. La reforma del delito de sedición ha superado su segundo trámite parlamentario. El Congreso ha tumbado todas las enmiendas a la totalidad y continúa su curso en esta Cámara. Está previsto que sea aprobado de forma definitiva en la semana del 19 de diciembre y entre en vigor antes de final de año. Pues a la vista está que no ha servido de mucho la llamada de la Presidenta del Congreso para rebajar la crispación en una semana con varios enfrentamientos en el hemiciclo. Víctor Casas. Como escuchaba, nueva llamada de atención de la Presidenta del Congreso de los Diputados, Merichel Batet, a los diputados. En esta ocasión el toque de atención ha sido para una diputada de Vox que como escuchaban en su intervención ha vuelto a utilizar la expresión de filo etarra. Batet ha asegurado que subirse a la tribuna de los oradores debería ser algo sagrado y les ha pedido a los diputados que no utilicen esa ocasión para herir y ofender al resto de sus señorías. También les ha solicitado un compromiso para estar a la altura de las personas a las que representan, para estar a la altura de los ciudadanos y también, dice, para dignificar la política. Por cierto, que esta tarde en el Congreso ha seguido avanzando el proyecto con el que Sánchez trata de satisfacer a sus socios independentistas, la supresión del delito de sedición en el Código Penal. Está ya Víctor Casas un poco más cerca. La reforma del delito de sedición va a continuar con su tramitación parlamentaria después de que esta misma tarde el Congreso haya tumbado todas las enmiendas a la totalidad. Enmiendas que habían presentado el Partido Popular, Vox, Ciudadanos, Junts per Catalunya y la CUP, pero que como decimos han sido tumbadas por 186 votos en contra. De esta forma la reforma del delito de sedición va a continuar con su tramitación parlamentaria a toda velocidad porque el objetivo del gobierno es que esté aprobada antes de finales de año. Y precisamente esos plazos acelerados han centrado todas las críticas de la oposición. El Partido Popular acusa al Ejecutivo de llevar a cabo esta reforma al dictado de los delincuentes. Vox pide a los independentistas que renuncien a la nacionalidad española y desde Ciudadanos acusan al Ejecutivo de arrodillarse ante los golpistas. Ahora comienza el plazo para presentar enmiendas parciales y se despejará la principal incógnita. Si Esquerra al final va a ravivar o no el debate sobre la modificación del delito de malversación.